hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal hoy les voy a compartir una redecoración que le hicimos al patio yo sé que ya se está acabando el verano pero estamos haciendo algunos proyectos afuera por eso no les había podido mostrar el primero fue hacerle un bordo a la piscina en la piscina que tenemos es encima no son las que son enterradas ya que esas valen mucho y además aquí en este estado se acaba muy rápido el verano lo otro que decidimos hacer fue una barra y también le hicimos los batucos para todos estos proyectos nos aseguramos de usar madera que para exteriores igual que la pintura los tornillos porque así cuando les caiga agua no se van a deteriorar rápido esta estantería para las plantas también es otro día igual que hicimos y decidimos también pintarla al mismo color el bar que hicimos que es un color rojo compré este tapete recientemente en hondipo ya que estaba en descuento ahora que va pasando el verano es una buena oportunidad para comprar decoraciones para el próximo año ya que muchas tiendas colocan todo en descuento este tapete me gustó mucho porque tiene rojo el mismo color de todos los de aguas que hemos hecho cuando vayan a comprar un tapete para el patio asegúrese en que sea para exterior porque así cuando les caiga el agua se secan muy fácilmente igualmente todos los cojines de las sillas son especialmente para exterior y por último les tengo un día igual muy fácil estos son unos ganchos para las toallas lo único que van a necesitar es una tabla unos stickers y unos ganchitos la tabla la pintan del color que deseen yo la pinte roja para que les salga todas las decoraciones eso sí todos sus materiales que sean para exterior y después muy cuidadosamente fui pintando con una pintura blanca sobre el sticker para que fuera quedando la marca la lente cuando termine de darle dos capas retirar los stickers y les hice un retoque con la pintura roja y por último sólo miren dónde quieren que vayan los ganchitos les colocan dos tornillos y listo y por último a la entrada de la casa le coloque este tapete bueno así fue como nos quedó todo muchas gracias por visitar el canal si les gustó el vídeo por favor denle un like y nos vemos en la próxima besos chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.